Un saludo cariñoso, soy Fabio El Paisa desde el municipio de Toledo Norte del departamento de Antioquia en la siembra de mortiño, nuestras plantas traídas desde el vivero en Río Negro, Antioquia tenemos además a la venta plantación de mortiño y arándano hoy estamos en la siembra, en zona cafetera los invito además a escuchar la canción La Vida del Mortiñero de mi propia autoría disponible en YouTube, mi canal